Todas las noches, la emoción de la Copa del Mundo, vívela en la jugada del Mundial. Vamos con expertos y figuras internacionales. Vamos con las mujeres que dominan el juego del hombre. Vamos con tecnología, música y buen humor. La jugada del Mundial. A partir de este miércoles 10 de la noche por el 5. Vamos con todo por ti. El alcalde de Acapulco, Eduardo Velásquez Aguirre, en sala de Cabildo, tomó protesta a la nueva mesa directiva de la Liga de Natación de Acapulco. Adolfo Ortiz Espejel fue nombrado como presidente de la nueva liga. Jorge Luis González Cárdenas como tesorero. Francisco Murillo Díaz de León como secretario y asesor Manuel Castellanos. La creación de la nueva liga de natación tiene como fin la creación de este deporte en el mar de Acapulco, así como detectar nuevos talentos. El periodo será tres años donde las puertas estarán abiertas a los nadadores de Acapulco. Televisa Deportes. El Mundial está por iniciar y en Televisa Deportes vamos con todo por ti. Vive la gran inauguración acompañado del mejor equipo. En vivo, desde el Estadio Luzmiki en Moscú. Y al terminar, Rusia contra Arabia Saudita. Este jueves 9.30 de la mañana, con las estrellas. Televisa Deportes. Vamos con todo por ti. Vamos con todo por ti. Vamos con todo por ti. Gracias.